Llegó la mujer del futuro, Prato. Oh, my God. Esto es toda una carrera. La carrera del encontrarme conmigo misma dentro de mí mismo. 11 y 11. Bueno, vamos a trabajar hoy. Dime un segundito que es que tengo acá los audífonos. Oh, my God. El teléfono que lo tenía por acá. La mujer del futuro sabe que ella debe comprender y entender. Eso es lo que quiere. Eso es lo que sabe la mujer del futuro. Dime un segundito que es que tengo acá. No tengo dónde poner esto. Ok. Ay, ay, ay. Ok. Esto es con palos zancudos y todo porque si no, me comen aquí los zancudos mientras que estoy en este proceso. Que no me vayan a comer los zancudos. Ay, vea, ya me picó uno acá. Oh, my God. Esto es todo un proceso. Es todo un proceso. A ver, ¿qué es lo que la mujer del futuro sabe? A ver, mujer, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos trabajando. Hoy es el día número 36 del reto de 45 días y estamos trabajando. Hoy estamos trabajando algo que dice el ser humano. En el ser humano está el deseo de aprender y comprender. ¿Sabe una cosa, mujer? ¿Sabe una cosa, Norman? Viviana Panilla. Tony, quieto. Y lo pensé antes de venir acá. Entro a Tony y no entro a Tony. Ay, ay, Señor. Ay, bendíceme, Señor. ¿Quién me manda a mí a traerte a ti? ¿Quién me manda a mí a traerte a ti? ¿Quién me manda a hacer eso? La mujer del futuro sabe que en el ser humano está el aprender y el comprender. Y ayer estábamos viendo, para llegar a Dios tengo que aprender a ser humana. Yo quiero ser humana. ¿Cuál es mi sueño, María Imelda? ¿Cuál es su sueño, María Imelda? Y te digo la verdad. Estaba pensando hoy en la piscina. ¿Cuál es mi sueño? A ver, María Imelda, ¿qué sueños tengo yo? Ay, tengo tantos sueños y quiero tantas cosas. Pero una de las cosas más, más, más importantes y lo que yo más, más deseo en mi vida, en mi ser, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo y en todo, lo que más deseo es aprender a ser humana. Es que aprender a ser humana. Miren, muchachas, esas flores tan hermosas como me están creciendo. ¿No te parece muy hermosa, Rubio? Hermosa esa cruz. Esas flores. Me picó aquí un animal. En el deseo. La mujer del futuro sabe que el aprender y el comprender es lo que nos diferencia del animal. Yo, por dentro de mí, tengo un animal. Sí, tengo un ser que es animal. Tengo un ser que es el que me mantiene en sobrevivencia. Tengo dentro de mí un cerebro que es reptiliano. Ese cerebro es un reptil, es un animal. Yo soy un animal. Lo reconozco y lo acepto. Tengo un cerebro, pero ¿sabe qué? Ese cerebro reptil, mi amor, es el que me hace tomar acción. Ese cerebro es el que me hace mantener viva. Ese es el cerebro que me defiende cuando me veo atacada. Ese es el cerebro que hace que yo esté viva. Entonces, ese cerebro es muy bueno. Ese cerebro es excelente. Ese cerebro es el cerebro animal que hace que yo esté viva y tome acción. Pero resulta que si yo vivo con ese cerebro activo todo el día y no tengo una parte espiritual y no tengo una parte del amor y no tengo una parte de la comprensión, entonces yo soy un perfecto animal. Y me diferencio de los animales cuando tengo la capacidad de comprender y tengo la capacidad de entender. Si yo aprendo a tener la capacidad de comprender y de entender, entonces me voy a diferenciar del animal. Pero es que, ¿de cuál animal? De yo misma conmigo misma. Es que esto no es... Esto es todo un proceso. Esto es todo un proceso. Ay, no, me está picando. Mira cómo me picó el zancudo. Es que estos zancudos... Uy, uy, uy. Bueno. ¿Hoy qué día es? Es el día número 36. ¿De qué? De un reto. ¿De qué reto? Del reto de pedirle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ilumíneme, porque yo tengo un Espíritu Santo. Entonces yo soy un animal, lo reconozco, soy un animal. Maribel, ¿de usted por qué se dice animal? Porque sí, porque es verdad, porque somos animales. Pero tenemos un espíritu, y ese espíritu, el Espíritu Santo, puede ayudarme a ser humana si yo junto esos tres cerebros con el corazón. Mira, ya me está saliendo el tres con el cuatro. ¡Qué emoción! Hola, Luisa, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Hoy es el día número 36 del reto de 45 días con María Imelda. Bravo, Luisa. Vamos a leer acá. Este es el libro que estamos leyendo, Todo es posible, Imelda, tu futuro. Y dice, Nuestra mente, en la página 138, para los que tienen el libro. Dice, Tony, ¿quién me mandó a traer a Tony acá? Ay, es que soy más animal que él. Ahorita les muestro las flores. Dice, Nuestra mente nos distingue de los animales. Entonces, reconozco y acepto que yo soy un animal. Ok, yo soy un animal, está bien. Tengo una, en mi ADN, sangre animal. Tengo un cerebro que se llama el reptiliano, que es un cerebro animal. Tengo un, tengo un cerebro que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? El cerebro olímpico, que es un animal mamífero. Pero tengo un cerebro que es humano. Y adicional, tengo un espíritu. Yo tengo un espíritu que me diferencia del animal porque yo puedo. Entonces, voy a leer porque yo puedo leer. Entonces, yo me diferencio de Tony, de mi perro. Vea, mire, yo me diferencio de aquel que está allá. Vamos a mirar. Vea, yo me diferencio de Tony. Yo me diferencio del animal. Ah, ya sé. Nuestra mente nos distingue de los animales porque analizamos, conceptualizamos, teorizamos, discutimos y debatimos todo, desde la ciencia hasta lo sobrenatural. En el ser humano está el deseo de aprender y comprender. El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Debe tener libertad para opinar, para equivocarse, para rectificar, para ensayar métodos y caminos. Interesante. ¿De qué me diferencio del animal? A ver, Tony, ¿de qué me diferencio de usted, Tony? Tony, me diferencio de ti. Ahí tengo a Tony al lado para que me diga de qué me diferencio de Tony. A ver, ¿de qué me diferencio de Tony? Me diferencio de Tony. Nuestra mente nos distingue de los animales. Laura, usted es un animal. En serio. Sí, usted es un animal. Melissa, usted es un animal. Sí. Pero, ¿sabe qué? ¿Por qué nos distinguimos de los animales? Porque tenemos mente. Entonces, si usted no pone a funcionar su mente, si usted no tiene el deseo de aprender y de comprender, entonces usted es un perfecto animal. Porque usted dice, yo qué quiero, para qué quiero saber, para qué quiero comprender, para qué quiero leer, para qué quiero conceptualizar, para qué quiero analizar. Entonces, yo me diferencio del animal cuando leo. Porque es lo único que Tony hace diferente. ¿Sabe qué es lo único que yo hago diferente a Tony? Tony, leer. Tony, usted me está dando una clase, mi amor. Vea, mire, esa cosa más de mocha, mire, vea. ¿Usted me está dando una clase, mi muñeco? Sí, mi amor. Sí, tú me estás dando una clase. Claro, yo puedo hablar. Claro que tú también estás hablando. Tú también tienes tu lenguaje. Tony tiene su lenguaje. Tony habla. Tony ladra. Yo hablo. Tony siente. Yo también siento. Tony es un amor incondicional. Yo también tengo amor incondicional. Tony come. Yo también como. Tony, Tony come. Tony caga. Va al baño. Hace popó. Hace muchas veces popó. Come. Duerme. Juega. Corre. Mira, Tony y yo. Lo único que me diferencia a mí de Tony es que yo puedo leer. Yo puedo aprender. Yo tengo el deseo de superación. Yo tengo el deseo de aprender, de comprender. Yo tengo el deseo de. Es que esto es muy interesante. Mi mente me distingue del animal, en que yo soy capaz de analizar. Si usted no analiza, usted es un animal. Analice. Si usted no conceptualiza, usted es un animal. Si usted no hace una teoría de algo, entonces usted es un animal. Si usted no discute, porque tenemos también que discutir. Nosotros los seres humanos discutimos. Ay, no. Me picó un animal. Y me picó un animalito acá. Ay. No. 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 Ve, mira esa roncha que tengo. Ay, no, 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 no. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bendíceme, Señor. Ay, ay, ay. Me picó un animal. ¿Quién la puso a hablar de animales? ¿Qué has aprendido? ¿Yo qué aprendí hoy? ¿Yo qué aprendí hoy? Aprendí. Que yo tengo la capacidad de analizar, de conceptualizar, de teorizar, de discutir, de debatir. Desde la ciencia hasta lo sobrenatural. Yo tengo la capacidad. En el ser humano está el deseo de aprender y comprender. Mujer, el deseo en el ser humano aprende en la medida en que participa del descubrimiento y la invención. Mujer, ¿para qué estamos aquí, mujer? A ver, vamos a hacer, a ver, oh, my God. Voy a ir concretando tema para poder pasar al siguiente nivel. A ver, ¿qué día es hoy? Día número 36 del reto de 45 días. Cuéntame, ¿qué aprendiste? A ver, voy a sacar a mi niña, a mi niña, como está el día de hoy, en blanco. Entonces, hoy es el día número 36. Yo creo que sí es 36. Sí, día 36 del reto de 45 días. Con María Imelda Cardona López. Me encanta que nos estamos colocando los apellidos. Adriana Blanca, Adriana Octado López. Me encantó, me encantó como se puso los apellidos. Y me encantó porque esto es darle importancia a nuestro ADN. Y el ADN es, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, mi amor? ¿Sabe qué, Luisa? Usted en el ADN tiene sangre reptiliana. Usted en el ADN tiene sangre mamífera. Sangre de animal. Y también tiene sangre de las estrellas. De por ahí arriba. Yo no sé de dónde. Dios, ¿Dios está aquí o qué? Ey, Espíritu Santo, ilumíneme para poder entender esto. ¿Cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Hermoso, divino, precioso que estás ahí arriba en los cielos. Estoy en el reino de Dios. En el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo recibo las señales? Las señales del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta a usted, mi amor. ¿Cómo recibo las señales de su Espíritu Santo? Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo, Abelo? Ilumíneme, pues, a ver, para que me llegue. Ah, pero es que yo pienso que el Espíritu Santo está por ahí arriba. ¿Será que sí? O yo puedo ser la morada del Espíritu Santo. Oh, mi templo. Oh, yo soy la morada del Espíritu Santo. Yo soy el templo de Dios. Porque santos sois. Ah, me gusta. Me gusta esa vaina. Yo soy la morada del Espíritu Santo. A ver, pues, venga, pues, mi amor. Yo soy la morada del Espíritu. Tony, oh, my God. No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser que usted sea tan animal. Miren lo que está haciendo Tony. Luisa, mire. Mire, vea, me dañó la mata. Mire cómo me la dañó. Vea. Oh, my God. Usted sabe que me dañó. Oh, my God, mire cómo me dañó la mata. Ay, no, 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 no. Tony, castigado. Luisa, castigue a Tony. Sí, ahí está Luisa. Lo está regañando. Le está diciendo que por qué es tan necio. Sí, señor, lo voy a entrar. Luisa, mire qué belleza. Miren las maravillas de Dios. Yo soy la vid. Yo soy la vida. Y no puede haber ningún... No se puede separar. Mira, esta clase... Esto es una clase... Qué belleza. Miren qué cosa más hermosa. Y todo esto va a florecer así. Mire todas las flores que vienen. Todo es cuestión de paciencia. Y mira esta, Luisa, ya que me paré. Mire qué cosa más hermosa, Luisa. Mire, vea, vea, vea. Oh, my God. Qué belleza. Y estas, estas flores. Oh, my God, mira. Estoy floreciendo. Así somos nosotras. Podemos florecer en unas flores hermosas. Pero tenemos que ser una. Mira, esto es una. Esta es una clase. Esto es una. Yo soy la vida. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Mira, no se puede separar. Está unida. Dentro de la hoja sale la flor. O sea que nosotros somos santos. Óigame, aquí hay una clase. Mire qué cosa más hermosa. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué belleza! Quiero hablarles algo. Luisa, anotame ahí chisme, chisme, chisme. Que necesito un chisme. Tengo chisme. Tengo un chisme. Tengo un chisme que contarles. No, a usted lo voy a entrar. Porque usted es muy necio. No, 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 no. No me hable. Chao. Adiós. Grosero. A los animales se encierran. A ver. A los animales maleducados se encierran. Adiós. Adiós. A los animales se les encierran. Así que si tiene un novio animal, enciérrelo. Si tiene un animal, si tiene un novio animal, enciérrelo de una vez, mi amor. Porque a los animales se les encierra. Por eso es que lo meten a uno a la cárcel por animal. Ay, juegulia lo que dije. Chisme, chisme, chisme. Bueno, quiero contarles un chisme. Porque me parece que es muy importante lo que estamos haciendo. Y el chisme va a estar basado en algo que yo viví. Y que quiero aprender a ser humana. Y que en el humano está el deseo de aprender y comprender. Entonces, ¿cómo recibo las señales del Espíritu Santo? Déjenme, yo concreto este tema y vamos con el chisme, chisme. Ok. Yo soy la morada del Espíritu Santo. Quiere decir que yo soy la tierra prometida y eso me gusta. Yo soy la tierra prometida. Yo soy como esa semilla que dentro de ella viene la vida, pero no está separada. Está unida. ¿Ustedes vieron esa flor tan hermosa? Mira, yo la voy a dibujar porque es que eso está precioso. ¿Sí la ven allá? No, no la ven. Allá está esa roja. Esa flor la voy a dibujar. Yo que estoy aquí, yo soy. Y mira, y lo más lindo Es que esas Voy a mirar cómo es que son esas flores. Y voy a mirar. Y voy a mirar. Ok. Mira. Yo estoy recibiendo una clase de la naturaleza Y pienso que mi Espíritu Santo me está dando lecciones a través de la naturaleza. El cerebro entiende por metáforas. Entonces, aquí lo que tengo es una metáfora. Vamos a ir por partes. A ver. Mariela. Se me caen los colores. Se me caen los colores. El cerebro aprende por metáforas. Ok. Entonces, yo soy la tierra prometida. Porque yo soy una metáfora. El cerebro entiende por metáforas. Yo soy La tierra prometida. No la busque más, Luisa. Es usted. Es usted. Es usted la tierra prometida. No la busque más, Ana María. Es usted la tierra prometida. No la busque más, Ana. Es usted la tierra prometida. No la busque más Alicia, es usted la tierra prometida, no busque más, es usted la tierra prometida, es usted la tierra prometida que donde caiga florece, donde usted caiga florece y ese es el chisme que quiero contarles, pero espérenme un momentico que este chisme tiene que ir con un argumento y que tiene que ir con una prueba y que tiene que ir con un ejemplo. Yo soy la tierra prometida, yo soy la tierra prometida, no lo sabía, yo pensé que la tierra prometida estaba por allá en Jerusalén, en Jordán, yo pensé que la tierra prometida estaba por allá al otro lado en España, yo soy la tierra prometida, yo soy la tierra prometida. En polvo eres y en polvo te convertirás, Dios me hizo y es que por allá de un pedazo de barro, o sea, todos son metáforas. Estoy aprendiendo a entender las metáforas porque todos son metáforas y el ser humano, ¿cuál es, qué fue lo que la mujer del futuro nos dijo hoy? A ver, vamos a traer a la mujer del futuro, ¿cuál fue el título de la obra? Se me olvidó, título de la obra. ¿Cuál es el título de la obra? A ver, el ser humano es, en el ser humano está el deseo de aprender y comprender. Título de la obra, la mujer del futuro sabe que, en el ser humano, a ver, María Imelda, la mujer del futuro sabe que, ¿sabe qué? Dos puntos, me encanta. En el ser humano está el deseo, el deseo, y el deseo lo tengo que poner, lo voy a poner con rojo porque el deseo es rojo, porque el deseo es pasión, porque el deseo, ¿sabe qué, mi amor? Yo lo deseo a usted, papacito lindo, hermoso. ¿Sabe qué, mi amor? Yo lo deseo, yo lo amo. Ese es el deseo de la carne. Pero no, de aprender, mi amor, de aprender, de aprender. Deseo. Deseo, desear. ¿Sabe con qué se desea? Con la pasión. En el deseo y la pasión. El deseo es igual a la pasión. La pasión es igual. Si usted lo quiere entender, es el amor carnal, pues. Listo, es el amor carnal. Ok, es el amor carnal. No todavía el espiritual, porque el amor espiritual es otra cosa, pero no importa, por ahí nace la vida. Por el deseo, por el deseo, por el deseo, yo deseo, yo deseo. ¿Y sabe qué? Pero entonces yo quiero ser humano. Entonces, ¿qué me diferencia de Tony? Los perros también desean a las perras. Los animales se desean entre ellos. Entre ellos hay deseo. Pero ¿qué me diferencia a mí de un animal? ¿Qué me diferencia del animal? El deseo de aprender y comprender. O sea, que el deseo igual es para el animal como lo es para el humano. Los dos somos animales. Ok, pero yo me diferencio del deseo animal, en que el deseo mío trasciende para ser humana, porque deseo aprender y comprender. Eso es lo que me diferencia del animal. Oiga pues, escuche, escuche. Yo deseo aprender y comprender. A ver, ¿con qué coloco yo esto? Yo deseo aprender. ¿Y sabe qué más deseo yo? Yo deseo comprender. Cuando tú comprendes, Blanca, no tienes nada que perdonar. Cuando tú comprendes a tu novio, que es un animal, que no piensa, como a Tony. Entonces no tengo nada que perdonar, porque comprendo que Tony es un animal y que si yo, más animal soy yo, que lo pongo al lado de las plantas, porque él no entiende y él se las come. Entonces, ¿cuál es el animal? ¿Tony o yo? ¿Cuál es el animal? ¿Usted que vive con un animal? Piense, 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 María Imelda. ¿Cuál es el animal? Comprender. Con. Pren. Prender. Ay, no me cabe aquí. Comprender. Cuando tú comprendes, no tienes nada que perdonar. Cuando tú comprendes. No tienes. Nada. Que. Perdonar. Esa frase me gusta. Cuando tú comprendes, no tienes nada que perdonar. Ok. Bueno, ya viene el chisme. Voy a cerrar aquí el tema y ya después lo que sigue es chisme. ¿Listo? Bueno, cuéntame qué aprendiste hoy. A ver, cuéntame qué aprendiste. Yo te voy a contar qué aprendí. Primero. Ok. Te voy a contar qué aprendí hoy. Hoy es el día número 36 del reto de 45 días con María Imelda Cardona López. Aprendí que estoy reprogramándome a nivel. Oh, my God. Ay, qué belleza. Ay, tan lindos los pajaritos. Me encantan los pajaritos. Tan lindos. Bueno. Aprendí que hoy es el día número 36 y que mi cerebro me genera unas nuevas redes neuronales. Entonces, cuando yo trabajo y trabajo y me enfoco y me enfoco y entonces en 45 días yo ya tengo nuevos caminos neuronales. Ok. Entonces, por esa razón, yo hago los retos de 45 días. María Imelda, ¿son muy largos? Sí, son muy largos. Llegó Ana María. Bravo, Ana María. María, qué emoción. Mira lo que yo aprendí, Ana María. Entonces, yo aprendí que son muy largos los retos. Y mi amor, ¿sabe qué? Está comprobado científicamente que usted en siete días no aprende nada. Yo le puedo decir a usted que hacemos un reto de siete días. Pero ¿sabe qué pasa? En siete días el cerebro apenas está como... ¿Qué pasó? María Imelda, ¿qué quiere? Y a los siete días, María Imelda ya quiere otra cosa. Y a los siete días, María Imelda ya quiere otra cosa. El cerebro no aprende con siete días. No haga retos de siete días que no funcionan. Haga reto de 45 días y eso hace que usted rectifique las redes neuronales. Estamos trabajando redes neuronales. Voy a poner aquí redes. Y cuando usted trabaja en las redes neuronales, las redes neuronales emiten unos líquidos, emiten unos neurotransmisores que pasan a su sangre, al ADN y se convierten en células. Y se convierte en sangre y se convierte en usted. Listo. ¿Qué aprendí yo hoy? A ver, ¿qué aprendiste hoy? Ya, ya, Ana María ya me va a decir que aprendió. Luisa ya me escribió que aprendió. Y ya voy a leer lo que Luisa me escribió y termino acá. Entonces, ¿yo qué aprendí? Aprendí que en 45 días mi cerebro forma redes neuronales. Y que esas neuronas que yo tengo me generan unos líquidos. En este momento me está generando un líquido que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad, porque ando feliz. Y entonces mis células se rejuvenecen, se modernizan, se reprograman, se revitalizan, se renuevan. Y entonces yo renuevo mi mente todos los días a las 11 y 11, mi mente la renuevo. Y le pido a mi Espíritu Santo que yo pienso que está arriba en el cielo, que entre a mi cuerpo, porque yo soy un cuerpo, un templo. Yo soy la tierra prometida, mi amor. No busquen más, Luisa, que usted es la tierra prometida. Usted es la tierra prometida. El cerebro aprende por metáforas. Yo soy la morada del Espíritu Santo. Y entonces la mujer del futuro sabe que en el ser humano está el deseo, deseo, la pasión, el amor. Yo tengo deseo, yo tengo pasión, yo tengo amor. Ese es mi deseo más grande y más profundo. El deseo de amar, de comprender y de aprender. Y cuando yo aprendo a comprender y aprendo a aprender, entonces me distingo del animal. Porque la diferencia entre Tony y yo, y ustedes lo vieron, ¿cuál fue la diferencia entre Tony y yo? A ver con el chisme, cuenta el chisme. A ver, a ver, Luisa, ¿qué viste? ¿Qué me diferencia a mí de Tony? ¿Por qué Tony me dañó la mata? ¿Quién fue la bruta, Tony o yo? ¿Yo o Tony? A veces vivimos con animales. A veces nuestros esposos son animales. A veces nuestros hijos son animales. A veces nuestros amigos son animales. ¿Por qué? Porque en ellos no está el deseo de aprender y comprender. Entonces, ¿quién es más animal? ¿El que vive con el animal? O usted que no aprende a desear, perdón, no aprende a comprender. Entonces, si yo aprendo y yo digo, y miro a ese perro que es un animal y digo, pero es que Tony no ha entendido. Tony no tiene conciencia. Y ahí viene el chisme. Y este es el chisme que quiero darles hoy. Listo. Listo. A ver, el chisme lo voy a empezar. Es que es un chisme que tengo que unirlo. La diferencia es que yo comprendo. El animal no comprende. Perfecto, Luisa. Entonces, usted ya no va a pelear con el animal. El animal de su esposo, el animal de su novio, el animal de su amiga, el animal de su hermana, el animal de su papá, el animal de su prima, el animal de su vecino, el animal del que pasó por el lado. Y la estrujo porque usted no va a pelear con el animal. ¿Sabe por qué? Porque usted va a empezar a aprender y a comprender. Los animales no comprenden. La diferencia es que yo comprendo. Y el día que yo aprendo a comprender, dejo de pelear, dejo de juzgar, dejo de criticar, dejo de... ¿Qué hice con Tony? Tony, te entro. ¿Por qué? Porque me está ladrando. No entiende que estoy haciendo un video. Porque se me está comiendo mis plantitas como están de bonitas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo entro. No peleo con él. Simplemente tomé una decisión y lo entré. ¿Cuál es el chisme? No he podido llegar al chisme. El chisme es el siguiente. Ustedes saben que dentro de mi vida tengo un hijo que tiene 22 años, ¿cierto? O sea, yo tengo un hijo que tiene 22 años. Y en este momento, ahí le pasa de todo. A ese muchacho le pasa de todo. ¿A qué persona de 22 años no le pasa de todo? Entonces, el carro de él lo dejó, se le dañaron los frenos, se dañaron los Wilber... Wilpin... Wilber... Wil... Wilberning. Bueno, no sé. Esos nombres técnicos de los carros. Le valió 600 dólares el arreglo. Esos son los carros... Esos son las llantas de atrás, con los Wilber de atrás. Y los de adelante también tiene problemas con los frenos, que posiblemente hay que arreglarlo. Y también tiene los Wilber de adelante dañados. Y vale también 600 dólares los Wilber de adelante. Y resulta que ya lo desbararon y lo arreglaron. Y él me prestó el carro, porque mi carro también estaba dañado. Y entonces yo me fui y resulta que se le dañó donde se almacena el freezer y también se le dañó el freezer. Y eso vale 280 dólares el arreglo. O sea que ese muchachito con 22 años que tiene, ya tiene que gastar 1,200 dólares de arreglo de carro. Y ese muchacho está desesperado. Ese niño, para mí, es un niño de 22 años, porque creo que son niños de 22 años. Es como si tuvieran dos añitos. Y él está en un estado animal todavía. O sea, él no es un humano. Marimelda, usted le está diciendo a su hijo un animal. Sí, mi hijo es un animalito. Él todavía no entiende ni tiene conciencia. Mujeres, nosotras tenemos una labor muy importante en la casa. Mujeres, nosotros somos responsables de nuestros hijos hasta que los hijos cumplan 30 años. ¿En serio, Marimelda? Sí, porque apenas a los 30 se empieza a desarrollar la conciencia. Puede ser que hayan niños que ahorita tengan conciencia de 20 años, pero es poquito. Luisa, usted que está joven y que tiene amiguitos de 20 años, yo le pregunto. ¿Los jóvenes de 20 años tienen conciencia o actúan como animales? Si me ayuda, Luisa, con eso, porque esto es un chisme que me parece que es muy importante. Y me parece que debemos de aplicar esto que tenemos hoy en conocimiento de comprender y de aprender. Aplicarlo en nuestra sociedad, en nuestros hijos. Mi hijo tiene 20 años y mi hijo necesita mi ayuda. Mi hijo es un animalito. De pronto él me oirá y se ofenderá. Pero ya lo saben en qué sentido lo estoy diciendo. O sea que usted, claro, un animal tiene animales. Y si yo apenas estoy aprendiendo a ser humano a los 50, imagínese usted cómo está la sociedad y cómo estará mi hijo. Yo tengo una hermana de 21 años y en este momento ella no tiene conciencia. Perfecto. Quiere decir, Luisa, que su hermana está en una mentalidad o en una mente reptiliana que es la mente de sobrevivencia y que es la mente de no conciencia por ahora y que ella solamente está sobreviviendo. Ella está tratando de sobrevivir porque la vida no es fácil. Pero sé que ella puede en este momento tomar conciencia. Lo importante es estar ahí para ayudarlos exactamente a encontrarse y que no tarden tanto. Exactamente, Luisa. Entonces, vamos a ponernos en una tarea. ¿Cuál es la tarea de María Imelda? María Imelda, la tarea de María Imelda es aprender a convertirse en un ser humano. Yo quiero aprender a ser humana. Cuando me di cuenta a los 50, está bien. ¿Por qué tardé tanto? Porque sí, porque sí, porque no tardé, porque no fue antes. Ya no le voy a dar mente a la mente. Estoy aprendiendo a ser humana. Pero tengo un hijo de 22 años. Tengo un hijo. Tengo un hijo. A que en este momento lo entiendo. Que él todavía está en una mente de supervivencia. Y que tiene una mente que es animal. Él es animal. Él todavía no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque la misma sociedad nos ha llevado ahí. Porque la misma familia. Porque cómo yo le iba a dar conciencia si yo estaba también perdida. Y él vio en mí una mujer perdida. Fíjate, Luisa, cómo yo voy a ser un ejemplo para mi hijo si él tiene 22 años y yo apenas me estoy encontrando conmigo. ¿Qué ejemplo yo fui para mi hijo? No. No fui el ejemplo que quise ser. Pero él tomó un ejemplo. Ahora, mis nietos sí pueden tener más conciencia más rápido. Por eso vamos evolucionando. Por eso vamos evolucionando. Entonces, ¿cómo evolucionamos? Porque tenemos el deseo de comprender y de aprender. Yo ahora tengo el deseo de aprender. Porque yo no fui... Exactamente me pasó lo mismo. ¿Por qué no fuiste un ejemplo para tu hermana? Porque estabas en un proceso de aprendizaje. Y entonces aquí quiero leerte esto. Y lo voy a involucrar con el chisme, ¿ok? Porque tenemos que aprender a la palabra cuál es la que estamos trabajando. No se les olvide la palabra que estamos trabajando. A ver. Esto tiene que ir... Voy a poner aquí la palabra. Tenemos que aprender a integrar. Se me va a tener que ir a comprar. Comprender y aprender, integrar. Ok. Perfecto. Comprender y aprender, integrar. Exactamente. Tenemos que aprender a integrar. Esa... Si usted me pregunta, Luisa, Ana María, si usted me dice, Marimelda, ¿cuál sería tu sueño más grande? ¿Sabe cuál sería mi sueño más grande? Siendo lo más sincera y lo más coherente posible. Te diría, ¿sabe qué, Luisa? Mi deseo es integrarme. Yo quiero ser una mujer íntegra. En todo el sentido de la palabra. Quiero aprender a ser íntegra. Quiero aprender a ser coherente para ser el ejemplo de mis hijos y de mi descendencia. Luisa, su único trabajo, integrarme. Su único trabajo, Luisa, es integrarse. Usted se vuelve una mujer íntegra. Y yo sé, y yo sé, yo estoy convencida de que su hermana la va a seguir. Que su papá la va a mirar y va a decir, esa es mi hija. Y se va a sentir orgullosa. Y yo sé que su novio le va a decir, esa es mi mujer. Una mujer íntegra. Una mujer que cuando habla, respeta su palabra. Una mujer que cuando habla, cumple su palabra. Una mujer que cuando habla, se le siente el poder, la fuerza. Luisa, hay una mujer que lucha por sus sueños. Esa es la mujer. Esa es mi mujer. Y no la va a cambiar por nadie en la vida. Por nadie. Estoy segura. Estoy segura. Ok. Ahora. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Ahora voy a, quiero leerles este. El ser humano aprende. Luisa, usted está aprendiendo. Adriana, usted está aprendiendo. Adriana es una bebé de cuatro años. Yo soy una bebé de cinco años. Luisa es una bebé de dos años. Mi hijo es un bebé de dos años. Inés es una bebé de seis años. Mi papá es un bebé de ocho años. Somos unos bebés emocionales. Somos unos bebés que apenas estamos naciendo y apenas nos estamos dando cuenta de la vida. Somos bebés. En edad podemos tener cincuenta años, pero en mente, soy una bebé, soy una niña, no entiendo nada. El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Escuche. El ser humano aprende en la medida en que participa en el descubrimiento y la invención. Entonces, vamos a decirte algo. Santiago tiene veintidós años y ese es el chisme. Santiago tiene veintidós años. ¿Y qué dirás, Santiago? Ay, me están ardiendo las orejas. Mi mamá está hablando de mí y mi mamá está chismeando. Sí, yo tengo que poner a mi hijo de ejemplo porque es un hombre joven y él apenas está aprendiendo a descubrir. Y él apenas está aprendiendo a descubrir la vida. Él apenas está teniendo el carro. Yo no tuve carro a los veintidós años, muchachas. Yo tenía que andar en bus y me tenía que montar en esos buses para un juez, llenos de gente. Y no sé si a ustedes les tocó, no creo que a Luisa le haya tocado. ¿A quién de ustedes les tocó montarse en bus y que no lo montaban, que uno no se montaba con fila, sino que era el que más peleara y le robaban a uno el bolso y le robaban la cartela y lo montaban a uno en bus así. Y uno llegaba y se montaba y enseguida el bus arrancaba y uno todavía pegado de la puerta y enseguida iban a cerrar la puerta y uno todavía todo atragantado. Esa fue mi veintidós. A Santiago no le ha tocado así. Entonces yo pregunto, ¿hemos evolucionado como familia? Sí. Sí, porque mira que a mi mamá, mira que a mi papá, a los veintidós. Qué pecado de mi papá, a los veintidós vivía por ahí en una finca que había guerrilla, que le tocó tan duro. Colgado como unos micos en Manrique los Balsos, Aranjuez Anillo. Exactamente. Colgados como unos micos ahí en Manrique los Balsos. Ese era el bus que yo cogía, Manrique los Balsos. Y me tocaba andar en bus en Aranjuez Anillo. Esa es Mara y Melga de veintidós años. Con los zapatos vueltos nada de pantano. Porque como estaban en construcción de los puentes, entonces le tocaba a uno andar en pantano. Me contaba mi mamá. Exactamente. Entonces, con nivel de supervivencia, nosotros veníamos del campo. Somos de un campo de Ituango. Exactamente. Y su papá montaba en burro y en caballo y en chiva. Exactamente. Se demoraban doce, catorce horas para venir del pueblo, del corregimiento al pueblo de Ituango. Se demoraban dieciséis horas a caballo, pasando todo lo duro. Entonces, hemos evolucionado, muchachas. Claro que sí hemos evolucionado. Entonces, ¿por qué yo ahora le exijo tanto a mi hijo? ¿Por qué yo ahora quiero que mi hijo sea perfecto? ¿Por qué ahora quiero que mi hijo sea responsable? Si yo de veintidós años, tampoco lo fui. ¿Por qué le exigimos tantos a los hijos? ¿Por qué somos tan crueles con los hijos? Porque, la verdad, les hablo con el alma. Como mamá, yo quisiera que mi hijo no sufriera lo que está sufriendo ahora. Pero él también tiene que aprender a ser responsable. Yo quiero que mi hijo tenga conciencia, pero ¿qué le serví yo de ejemplo si yo por cincuenta años estuve perdida? Solamente tratando de sobrevivir. Entonces, en este momento no tengo por qué juzgarlo, ni tengo por qué criticarlo. Sino que les voy a decir lo que yo les dije. ¿Quieren que les diga lo que le dije a mi hijo? Bueno, si me dicen sí, queremos chisme, queremos que nos cuente qué le dijo a su hijo, cómo lo está educando. Y si no, hasta luego. Yo ya terminé mi día de hoy. Porque se hace muy largo el video, ¿no? Ay, 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 mi papi calma. José Medina, hola, ¿cómo está José Medina? Sí. Ah, bueno, lisa. Bueno, les voy a contar para no hacerlo muy largo. Ya les cuento y termina. Ya el video se acabó. O sea, ya esto es chisme. Yo quiero chisme. Listo. Bueno. Entonces, resulta que Santiago tiene un carro que la marca del carro es Infiniti. Yo soy muy chisme fresco. Ah, bueno, listo chisme fresco que yo también, mi amor. Entonces, Santiago tiene 22 años y tiene un carro de marca Infiniti, que es un buen carro, pero que sus repuestos son muy caros. Entonces, como hablé yo ayer con él, él me dijo, no, mami, yo ya no quiero saber nada de ese carro, yo ya lo quiero tirar, yo ya lo quiero botar, ese carro me está sacando mucha plata, vea, ya me sacó hace un mes, me varé por allá y le gasté 600. Entonces, ahorita le gasté otros 600, ya van 1,200. Tengo que gastarle otros 600, ya van 1,800 y ya se dañó otra cosa, ya tengo que gastarle casi 2,000 dólares. Mami, el carro me valió 5,000 dólares y todavía debo 3,500 dólares. Esa es la vida de mi hijo en este momento. Trabaja todos los días, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y no mantiene un peso en el bolsillo. Yo no sé el que hace la plata. ¿A quién le ha pasado que ganan y ganan dinero y no mantienen un peso en el bolsillo? Y lo miro y me dice, mami, yo quiero botar el carro. Yo no quiero ese carro. Yo quiero un carro nuevo. Oh, sí, ¿usted quiere un carro nuevo? Sí, mami, yo quiero un carro nuevo. Amor, ¿y cuánto debes de este carro que lo compraste hace dos años? 3,500. Entonces, ¿y usted por qué no ha pagado ese carro? Porque no he tenido. Y yo, pero si usted trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿por qué no ha tenido? Ah, porque es que... Ah, ok. Entonces, Santiago, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, mi amor, entonces le saco el carro del seguro mañana. Se lo saco. No lo va a arreglar. No, mami, yo no le voy a meter más plata a ese carro. Ok, ¿y qué va a hacer con ese carro, mi amor? Lo voy a botar. Ok, mi amor, lo va a botar. O lo voy a vender. Ok, lo va a vender. ¿Le saco el seguro del carro? Sí, mami, sáqueme ese seguro del carro. Yo ya no quiero ese carro. Y yo, ok, pero mi carro no lo va a coger. Ni mi carro se va a ir en el carro suyo. Ni en mi carro usted no se va a ir. Y va a empezar a andar en bus. Así como yo andé en bus, ahí es donde viene lo del bus. Eso es lo que quiero, ahí quiero hilar el chisme. Y va a andar en bus porque yo a los 22 años no tenía carro y a mí me tocaba andar en bus. Empujándome en ese entonces que me tiraban ahí al bus y yo en ese entonces no tenía carro, yo andaba en bus. Y yo estudiaba en la universidad y me tocaba andar en bus a las 5 de la mañana y me tocaba andar en bus a las 10 de la mañana. Y a mi mamá no iba por mí ni mi papá iba por mí y me tocaba andar desde Aranjuez al centro y recorreme el centro de Medellín a las 11 de la noche. Y en esa época era la época de las bombas Santiago. Pero usted ahorita no le ha vivido lo que yo he vivido y le parece que es muy horrible tener carro y tenerlo que arreglar. A usted le parece muy horrible. Entonces, ok, hágalo, entregue el carro, ya mismo lo saco del seguro, ya voy a llamar al seguro y voy a retirar el carro. Y usted no va a tener carro, ni yo voy a ir por usted a ningún lado, ni me diga que voy a ir. Y Santiago le quedó como, oh my God, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y le dije, ¿sabe qué? Y piénselo, y no vamos a hablar más hoy. Y acuéstese y pídale al Espíritu Santo que lo ilumine, porque los niños también tienen Espíritu Santo. Lo que pasa es que Santiago no cree en Dios. Y él dice que Dios no existe, que todo uno lo hace porque uno lo quiere hacer. Y que los colombianos hablamos mucho y decimos que si Dios quiere, y él piensa que Dios no es que quiera, sino que él sí quiere. Ok, usted que es tan hombre y tan macho, entonces resuélvase las cosas solas. Pero, si le voy a decir una cosa, acuéstese tranquilo y piense y pídale al Espíritu Santo que lo ilumine Santiago. Y mañana hablamos. Eso fue antier. Ok, ayer le dije, papi, necesito que hablemos, mi amor. Y me dice que vamos a hablar. Y yo, ay no, pues, porque él es el todo lo puedo. Y yo, no, porque ya voy a llamar a, ah, ¿qué pensaste? Y me dijo, sí, mami, yo no voy a sacar el carro. Y yo, ok, mi amor, ya mismo voy a llamar a la, a la, a la agencia a retirarle el carro. Y cogí el teléfono. Hola, ¿cómo estás? Ah, mira, es que es para sacar el seguro. Y se queda mirándome así. Y yo, ¿qué pasó, Santiago? Y me dijo, no sé, mami, ¿qué hacer? O me quedo con el carro. Y yo, no sé, mi amor. Aquí estoy llamando, aló. Sí, déjame un segundito. ¿Qué, qué, Santiago? Ah, no, yo te llamo más tardecito. Espérate un momentito. Ok, mi amor, a ver, ¿qué es lo que usted quiere, mi amor? Me dijo, mami, ¿qué, qué, entonces, qué voy a hacer? Y yo le dije, yo no sé, papi. A ver, vamos a hablar. Y le voy a hablar una cosa que yo también le quiero hablar a usted, Luisa. Y le quiero hablar a usted también, Ana María. Y le quiero hablar a todas. Y les voy a decir lo que le dije a mi hijo. Mira, mi perro tiene 12 años. ¿Y sabes qué pasa con el perro? Que se enferma. ¿Y sabes qué pasa con el perro? Que tiene unas lagañas muy feas. Entonces, lo viejo y lo feo, lo quiero botar. ¿Sabe qué diría mi papá? Póngale una inyección. Tony, porque está muy viejo y comprese uno nuevo. Yo le hago una pregunta a usted, Santiago. ¿Está bien que yo le ponga una inyección a Tony? Y me dijo, ay, no, mami, no. No, no, no. A Tony no le ponga ninguna inyección. Entonces, porque Tony está viejo, lo voy a botar. Y me miró y me dijo, no, mami. Y yo, bueno, entonces, entonces, mi papá tiene 80 años, está enfermo y tiene que ir al hospital. Entonces, porque tiene 80 años y está viejo, lo voy a botar. Me dijo, no, mami, no, 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 no tiene que botar al papito. ¿Cómo voy a botar a mi papá que tiene 80 años? Ok. Yo estaba con mi esposo y le dije, ahí está mi esposo, mire, ya tiene canas. Mire, yo ya tengo canas, mire. Entonces, yo ya tengo 50 años y estoy vieja. Y tengo un cansancio en los pies y tengo menopausia. Yo ya no tengo hijos porque yo ya cumplí un ciclo en mi vida que ya no puedo tener hijos. Y yo ya, en este momento, me duelen los pies. A mí me duele. Tengo calor, tengo menopausia. Entonces, yo le hago una pregunta. Entonces, Leo, ¿me va a botar a mí porque yo ya tengo la menopausia? ¿Y porque yo ya estoy vieja? Y me mira y me dice, mami, no, bueno, Santiago, mire a Leo. Leo ya tiene canas y como estaba sin camisa, tenía canitas aquí en el pecho. Y yo, entonces, Leo tiene canas. Leo está viejo. Entonces, yo voy a botar a Leo porque está viejo, Santiago. Y es que, mami, pero eso no viene al caso. Estamos hablando de mi carro. Y yo, Santiago, te quiero dar a entender. Mira, esta casa, esta misma casa, muchachas, que yo les quiero mostrar. Esta misma casa, hace seis años, yo entré en una depresión. Y yo dije, esta casa la voy a botar, que se la lleve el banco. Ojo, nunca en mi vida había valorado la tierra, en mi vida. Y saben yo qué quería, que esta casa se la llevara el banco y que esta casa se la llevaran. Y mírenme, la tierra, apenas aprendí a valorarla, apenas estoy aprendiendo a valorar la tierra. Y miren la tierra tan linda lo que me da. Esta casa, yo la iba a perder. Porque entré en una depresión. Y miren lo que me da. Miren la belleza que me da esta tierra. Miren la belleza. Yo la iba a perder. Como le dije yo, Santiago, yo iba a perder esta casa. Y miren lo que me está dando ahora. Porque uno no valora lo que tiene. Porque uno siempre está mirando al carro del otro, a las cosas del otro. Y uno cree que en lo nuevo es donde está la dicha. Y no está la dicha en lo nuevo. Está en cuidar y renovar lo que yo ya tengo. Aprenda a renovar su carro. Aprenda a renovar su carro. Aprenda a valorar su carro. Si su carro se le dañó es porque usted no le prestó la atención de vida. Porque el carro avisa. Porque el carro siempre avisa antes de dañarse. Pero te compraste un Infiniti porque dijiste que querías un carro caro. Porque no se compró un Honda. Porque no se compró un Toyota. Porque no se compró un carro más barato. Pero no, él quería un Infiniti. Para que, no sé, que era más caro. Porque los repuestos son muy caros. Entonces, aprenda a valorar. Esta casa la íbamos a perder y apenas el banco me la iba a quitar. Yo dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer para dónde me voy a meter con Tony? Mi marido está viejo, pero yo lo amo. Renuevo, renuévalo. No tienes que votar. El error de nosotros los humanos es que queremos votar lo viejo. Pero ayer vimos que es renovarlo, valorarlo, amarlo. Y después cuando usted ama lo que usted tiene, Dios le bendice y le da cosas nuevas. Pero eso es primero, ame, ame. Y saben, para terminar el chisme, ¿qué me dijo Santiago? Listo, mami. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo le dije, ¿sabe qué, mi amor? Hagamos una cosa. Vuelva y pídale al Espíritu Santo. No tome decisiones así por querer votar lo viejo. Pídale al Espíritu Santo y mañana hablamos. Y hoy no hemos hablado y hoy no sé qué quiere él. O sea, no sé qué quiere él. Si quiere vender el carro, pero resulta que el carro ya no lo puede vender por lo mismo porque aquí los carros se desvalorizan mucho. ¿Qué quiere él si quiere venderlo y comprarse uno más de una marca como una Honda? En fin, el punto es que en el ser humano está el deseo de aprender y de comprender. Y yo deseo profundamente aprender a comprender a mi hijo. Aprender a comprender la juventud. Ellos han mejorado, claro que han mejorado. Mi hijo ya tiene carro y tiene 22 años. Paga el seguro del carro, paga sus gastos. O sea, Santiago ha evolucionado. Pero yo también tengo que ayudarle para que él no cometa los mismos errores que yo cometí. Yo me vi en el mismo problema que él y la solución es venda el carro y comprese uno nuevo. Esa no es la solución por ahora. Porque él ahora no tiene el dinero para comprarse un carro nuevo. Porque un carro nuevo le implica mil dólares más de gastos. Y si no ha sido capaz con lo que tiene, no va a ser capaz con el otro gasto. Entonces, eso era el chisme que quería contarles. Eso es lo que quiero aprender. Aprender a comprender la juventud y a comprender a mi hijo. Y cuando usted comprende, usted ya no pelea con nadie. Y eso para mí no es una pelea. Eso es ayudarle. Eso es mostrarle mi sabiduría. Y poderle ayudar. Esa es la tarea de nosotras, las mujeres. Y de nosotras, las amas de casa. Y de nosotras, las mamás. Y de nosotras que somos ya el ejemplo para ellos. Pero hay que aprender a entenderlos y a comprender. Y eso es lo que nos hace a nosotros diferentes de los animales. Porque si no, me lo como vivo. Qué pecado de mi muchacho. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a sentir sin apoyo. Va a sentir que no tiene una mamá. Va a sentir que no tiene una familia. ¿Y sabe qué va a pasar? Ese muchacho se me va a meter en drogas. Ese muchacho se me va a ir a meter a una ganga. Porque va a necesitar dinero. Y porque entonces ya va a conseguir dinero fácil. Y entonces, ¿qué voy a tener? Un delincuente. ¿Por qué? Porque no fui capaz de comprenderlo. Porque no fui capaz de entenderlo. Y entonces, vamos a ser una familia de animales. Una mujer con 50 años, menopáusica, enojada, brava, con un hijo drogadicto, en drogas, con un esposo infiel y una mierda de familia. Y viviendo en el perfecto infierno. Mañana nos vemos. Y mañana continuamos con esta serie, con esta película. Que cada uno tiene una película. Mañana nos vemos. Chao. Pásenme, por favor, la foto al WhatsApp. Cuéntenme qué aprendieron. Bueno, ya cierro, porque ya esto ya está demasiado largo. Ahí va mi foto. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. A ver, ¿qué aprendieron? Voy a leer. A ver. Luisa, 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 Luisa. Aprendió que eso, 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 eso. No, Tony. Ay, ese perro es muy malo, Tony. Mané, mané. Tan linda. Divinas. Creo que muy rápido. Y están muy lindos. Amor, te felicito. Gracias, mi muñeca linda. Día 36 del reto. Chisme, chisme. Ya les conté el chisme. Blanca, hola, ¿cómo estás, Blanca García? ¿Cómo estás, Ruth? ¿Cómo estás, Ana María? Dice, Luisa dice, yo soy la tierra prometida. Yo soy el templo de Dios. Yo soy juego. Mi cerebro me presta neuronas cuando yo me enfoco. ¡Eso, Blavo! Cris, Zelda. Claudia, hola, Claudia. ¿Cómo estás? Claudia, Claudia, Claudia. Hola. Luisa, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? La diferencia es que yo comprendo exactamente. Esa es la diferencia entre los animales y nosotros los seres humanos. Yo tengo una hermana de 21 años y no tiene, no, es que no tiene conciencia todavía. María, pero sé que ya en este momento, claro, porque nosotros vamos evolucionando y estamos ganando 10 años. Por eso yo les decía que ya vamos a cumplir 10 años por décadas, porque ya la conciencia ya está en 10 años. O sea, mi conciencia ha mejorado en 10 años porque yo veo el ejemplo de mi hijo. Sí, 10 años. O sea, que los de 20 pueden tener conciencia exactamente. Hola, ¿cómo estás, Cindy? Jesús, María, Lázaro, ¿cómo estás? Exactamente, me pasa lo mismo. Exactamente, comprender y aprender, integrar, integrar completamente. Uy, deseo tanto eso. Amén, así será. Claro que así va a ser. Cuatro, cuatro, cuatro. Carlos Jiménez, hola, ¿cómo estás? Luisa dice que sí. Sí, dice, colgados como unos micos en Manrique, en Laranjoes, Anillo. Claro, me tocó, mi mamá me contaba. Y sí, mi papá mantaba en burro y en chiva. Hemos evolucionado mucho. Hemos evolucionado bastante, sí. Nuestros hijos van a ser mejores. Y los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos, bisnietos, tienen que ser mejores si nosotros ganamos conciencia. Si nosotros no ganamos conciencia, va a ser un mundo de un infierno de animales. Sí, señora. Por eso la tarea es grande. Hay que aprender a entenderlos y comprenderlos para que no repita los mismos errores. Pero, ¿cómo hago para que me escuche? Pídale al Espíritu Santo ir a su corazón para que me escuche. Exactamente, pídale a su Espíritu Santo para que él lo escuche. Eso es lo que estoy haciendo, pidiéndole al Espíritu Santo para que él lo escuche. Marta García, hola, ¿cómo estás? Bueno, nos dejo con la ayuda de Dios. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Chao. Chao.